En la conmemoración de los 92 años de Casa Militar, se rindió un homenaje a los uniformados que sirven al jefe de Estado y a Casa Militar de la Presidencia de la República. Además, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, recibió un reconocimiento por su servicio destacado. Tras haberse materializado el incremento del 50% en la bonificación mensual a los soldados anunciado por el ministro Velásquez, llegó la gran convocatoria para los jóvenes que decidan ser parte del cuarto contingente 2023 del Ejército Nacional. Del 1 al 17 de noviembre, en todo el país, el Ejército estará listo con sus 12 zonas de reclutamiento y 60 distritos militares para incorporar a más de 15.000 jóvenes entre los 18 y los 24 años. Dignificar el papel de la Fuerza Pública, reconocer su labor, que nuestra gratitud no es solo mediante las expresiones públicas que hacemos, sino con los hechos concretos que el gobierno realiza. Esto es una experiencia bonita, aparte de que nos enseñan muchos principios y valores, nos dan la oportunidad de crecer como persona. Contexto estratégico regional en seguridad, inteligencia, OTAN, ciberseguridad, entre otros, fueron los temas abordados en el tercer diálogo estratégico de defensa entre Colombia y Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, presidido por el viceministro de defensa Alberto Lara, quien resaltó la importancia de la cooperación entre estos países con las diferentes agencias de inteligencia para la lucha contra amenazas compartidas.